En edu y 21 surgió en el año 2017, en ese momento se convirtió en un actor incómodo para las autoridades del momento en materia educativa, un think tank independiente con integrantes de la academia, de distintos partidos políticos, con ex integrantes de ese mismo gobierno que tenía un diagnóstico muy duro a propósito de la situación de la educación en ese momento, pero también con un abanico de propuestas de hacia dónde se debería dirigir la transformación educativa. El tiempo pasó, hubo cambio de gobierno, algunos de los integrantes de edu y 21 pasaron a formar parte de las autoridades de la educación, otros no, se mantuvieron trabajando de manera independiente y edu y 21 sigue allí mirando todo este proceso de transformación educativa que en las últimas semanas ha dado tanto que hablar. Hoy vamos a ver y a ocultar cuál es la posición y cómo vienen siguiendo justamente los pasos que se vienen dando y para eso recibimos aquí en Estudios a Adriana Trócoli que es integrante del Comité Académico de edu y 21. Bienvenida Adriana. Gracias, gracias por la invitación. Y también nos acompaña Rocío Escapapietra, le iba a decir mal, estaba seguro, secretaria de edu y 21, bienvenida. Gracias. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por estar acá. Empezamos con esa pregunta que lanzaba al inicio. ¿Cómo vienen siguiendo este proceso que se viene dando de transformación educativa? Bueno, a ver, primeramente transformaciones educativas siempre en toda sociedad se dan y yo creo que es una de las cuestiones fundamentales en un sistema educativo acompañar con transformaciones los cambios que en una sociedad se plantean innecesarios y más hoy que la sociedad, los cambios nos corren para que las transformaciones se den. En este caso, la transformación educativa que hoy se propone desde la ANEP conlleva un marco curricular que abarca todos los subsistemas de enseñanza, cosa que anteriormente no se había hecho, si bien hubo transformaciones, por ejemplo, de programas en el subsistema de primaria, en secundaria, en formación docente, en UTU, el cambio general responde a una lógica de entender el estudiante de forma integral y que los propósitos de un sistema educativo, que ojo, que este sistema comienza con las familias, tenga de alguna manera resultados. Logremos construir esa ciudadanía digna que tanto nos proponemos y entendemos que es la clave para sustentar y sostener una democracia. O sea, esa globalidad, digamos, del proceso de transformación lo ven como algo positivo en oposición a cambios puntuales en cada subsistema como se venía dando en la lógica anterior. Sí, es un cambio de enfoque didáctico, puramente. Y esto tiene que ver con la idea de un currículum que abarca distintos sistemas, pero los propósitos son los mismos. Hoy, a la propuesta de desarrollo de habilidades con el propósito de generar competencias, que eso tiene que ver con cómo organizamos la información, de qué manera organizan los estudiantes la información, cómo el docente se las organiza para que pueda resolver situaciones, pueda acomodarse a la realidad que hoy se plantea, a las necesidades que hoy tienen los estudiantes. Nosotros entendemos que estamos corriendo de atrás, los adultos estamos corriendo de atrás, los estudiantes tienen muchísima más información, despliegan otros intereses por los cuales ese sentido de pertenencia y de identidad que todo un sistema educativo tiene que lograr, no se está construyendo. Y esto responde a una lógica de hace años, que nosotros lo estamos viendo con los resultados. Tanto sea el tema de desvinculación, de deserción, de no lograr aprendizajes mínimos, eso nos tiene que prender la luz roja y decir, bueno, acá tiene que haber cambios, pero no solamente un cambio de un marco curricular, también tiene que estar acompañado por otras condiciones, por desplegar otras alternativas, porque podemos generar un marco maravillosamente y estar de acuerdo, llegar a acuerdos, y cuando lo vamos a aplicar, la aguja no se mueve. Ahí me gustaría preguntarte justamente, todo esto que vos estás hablando de la malla curricular, de la educación por competencias, que es algo que tanto se habla en los últimos tiempos, y ahí los docentes son clave, porque para poder educar en competencias y salir de lo tradicional, tiene que estar muy arraigado esto en el cuerpo docente. Sin dudas. O sea, ahí los docentes son claves y la formación docente es clave. Los docentes además son muy claros en esto. O sea, en relación a lo que plantean, los docentes dicen necesitar, los estudiantes de magisterio y de formación docente, dicen necesitar mejor formación. O sea, no es algo que se plantee como algo desde acá, sino que es algo que, a ver, y también los docentes son claves y el acompañamiento hacia los docentes es clave. Los docentes hoy en día, uno va a las escuelas y los docentes están bastante solos. Hay maestras en las escuelas. Cuando tienen que abordar problemáticas de aprendizaje, cuando tienen que trabajar con la complejidad que abordan, no hay equipos. Y es importante escuchar esas demandas. Y también el otro día vi el programa que estudian los estudiantes de Java. También los estudiantes son importantes. La participación acá es clave. Es clave en todos los estudiantes. Ahí estamos teniendo algunos problemas, ¿no? Porque en realidad los docentes plantean que la reforma no les satisface. O por lo menos los sindicatos docentes, el gobierno entiende que la tiene que llevar adelante de todas formas. Y ahí hay como algo que todavía no se logra, ni siquiera digo acuerdo, pero ni siquiera se logra algún punto en común sobre esto. Comunicación. Sí, a ver, siempre, cuando hay un cambio, siempre resistencias hay. A ver, me acuerdo programas 2008 primaria, más allá que fue un programa que se construyó con docentes, con equipos multidisciplinarios, durante un tiempo bastante largo, porque una transformación para generar un marco curricular, los contenidos que conlleva, si es que deciden que tenga contenidos, en el sentido de, a veces, de dar la apertura. O sea, necesitamos, de alguna manera, diálogos, acuerdos. Uno dice, bueno, pero ya se dialogó, ya se acordó, ya... No, no hubo capaz que instancias demandadas, tanto por docentes como para estudiantes, para vislumbrar un poquito, o capaz que ayornar a los docentes, ¿en qué es esto de ir por competencias? Cuando estamos planteando lo mismo que estábamos, de alguna manera, viniendo, compartiendo desde educación primaria, con un plan del 2016, un currículum, un documento de base en análisis curricular, que ya establecía perfiles de egresos por habilidades, por el desarrollo de habilidades, y por ciclos. Y también donde se hablaba de procesos que el niño tenía que construir según su, vamos a decir, su capacidad cognitiva. O sea, el tema de competencias no es nuevo en lo educativo, tiene muchísimos años. Ahora, Diana, perdón que te interrumpa, pero para ir pasando en limpio, pero, digamos, lo que ustedes están diciendo, por un lado, están de acuerdo con el sentido que se le está dando a la transformación educativa, como decide llamarla la ANEP, lo que sí reconocen en los sindicatos de la educación es que no se han abierto los espacios de diálogo necesarios para poder, bueno, que el proceso sea un poco más consensuado, si hay margen, que esa es la otra pregunta, para que sea efectivamente consensuado. Sí, yo te diría que más que los sindicatos, nos preocupan los propios docentes. O sea, la educación no es botín ni de los sindicatos, ni del propio gobierno. El gobierno conduce en su trayecto, pero tendría que ser una cuestión de Estado para que no nos pase esto que nos pasa. ¿Y cuál es el ámbito adecuado para que ese intercambio se dé con un diario que parece fácil de anticipar? O sea, va a haber resistencias, porque como ustedes mismos decían, siempre las hay, no van a querer los cambios que se proponen, pero igual los espacios hay que darlos. Entonces, ¿dónde se debería dar esa discusión? A ver, yo creo que, a ver, la transformación ya está en marcha y uno, las locomotoras no las puede parar. Hay una necesidad de que nos impliquemos en algo porque la situación es trágica. La han parado varias veces la locomotora, ¿no? Se la pararon a Rama, se la pararon al cambio de ADN que quiso ser Tabaré Vázquez también. En todos los gobiernos. O sea, esto no es una cuestión del gobierno de turno. Esto es una cuestión, muchas veces, que capaz que a veces uno se plantea, ¿nos preocupa y nos ocupa, nos importa tanto la educación en este país? También es eso, ¿ah? Porque, a ver, podemos estar, resistir, podemos discutir, podemos tener, capaz, que opiniones diversas, podemos plantearnos, bueno, ojo que van a aparecer determinados obstáculos, ojo que eso no es aplicable, pero hay que buscar soluciones, hay que hacer acuerdos. Nosotros intentamos, por ejemplo, plantearle en abril a distintos, a los distintos partidos, mesas de acuerdo dentro de las comisiones de educación de esos partidos para poder llegar a un buen puerto con esto y para que no quede esto en algo que se frustre y que no logre afincarse. Ojo, y este marco curricular no quiere decir que va a seguir siendo, va a tener un montón de cambios que tienen que ver con la propia experiencia y con el propio planteo cuando baje a las aulas, porque acá el tema es cómo baja a las aulas y cómo los docentes logran, de alguna manera, hacer un cambio en esa didáctica que hoy no les propone, vamos a decir, algo lineal entre yo enseño y el otro aprende, sino que entran otros actores ahí a funcionar y otro enfoque. Y en ese sentido, ¿cómo ven el timing que está manejando el gobierno? Porque estamos en esa discusión del marco curricular, el marco de la referencia, pero es el marco, después hay que empezar a bajar, digamos, el currículum en función de las competencias que están identificadas en el marco curricular, ahí empieza la discusión a propósito de las obras de cada docente, cómo se va a trabajar en definitiva en cada centro y todo eso es para el 2023, por lo menos una parte debería empezar en 2023. Nosotros podemos plantearlo de acá, de 2021, no somos gobierno, no estamos acá. No podemos hablar a través de la administración. O sea, lo que sí tenemos claro que bárbaro un banco curricular, pero acá hay que ver primeramente tres aspectos, la forma que tiene esta transformación, el modelo de transformación, ¿está? Sí fue audaz, fue audaz, porque se implica en algo que capaz que los docentes todavía no están preparados para poder acomodar. Y es muy difícil hoy plantearla a los docentes que enseñen desde incertidumbres. La formación docente uruguaya no está de alguna manera adecuada, no está actualizada para las necesidades de nuestros estudiantes. ¿Y la audaz entonces es valiente o es apresurado? Apresurada, apresurada. Y sinceramente, a veces, las cuestiones cuando se hacen de forma apresurada pueden colocar obstáculos que después son irreversibles de volver atrás. A ver, la aplicabilidad tiene que ver con, de alguna manera, ver las condiciones en que se va a dar ese acto educativo. hoy por hoy, lo decía Rocío, o sea, seguimos con aulas con 30 estudiantes. En primaria, en secundaria, en inicial. Seguimos con un sistema educativo donde la primera, donde el primer enlace, la familia, está totalmente liquidada. Por lo tanto, ese sentido de pertenencia y identidad que se tiene que construir en esa primera familia, tiene que luego lograrse en las instituciones que le siguen. Hoy se plantea el desvincular en secundaria, el que el estudiante no está entusiasta, no está interesado por lo que los profesores enseñan, que ese currículum... Y sí, y tienen parte, tenemos parte de razón, tienen parte de razón de expresar eso. Pero también hay otra cosa, hay una cuestión de lo más importante que se tiene que construir en un individuo que es el sentido de pertenencia y identidad a las instituciones que nos contienen. Y eso, primaria, no ha podido. Inicial y primaria. Entonces, hay que ver también dónde está la cuestión. Pero, ¿cuál sería entonces el paso estratégico ahora a seguir para poder avanzar? ¿O persuadir a los docentes o intercambiar con ellos para pasarles información y que entiendan el rumbo que le quiere dar el gobierno a esta transformación educativa? ¿O modificar la propuesta que ya tiene establecida el gobierno como reforma? Porque el ministro aquí fue muy claro y dijo, podremos explicar, que sería lo que tú estarías diciendo, dialogar con los docentes, pero no vamos a cambiar el rumbo que ya está establecido. A ver, ¿qué sería lo astuto o lo estratégico? No sé. Yo creo que sería aplacar el ruido, porque hay mucho ruido en la discusión sobre lo educativo y hay poca comunicación real. Y terminamos discutiendo cosas que no tienen que ver con lo educativo, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, una de las cosas que sucede, discutimos las repeticiones, ¿no? Repeticiones sí, repeticiones no, pero no discutimos lo que subyace a la repetición. ¿Qué implicaría decir, bueno, repeticiones no? ¿Cómo se flexibilizaría la currícula? ¿Me explicó? ¿Cómo sería el trazado de ese estudiante que entra a un liceo, a una escuela y no aprende? Bueno, ¿qué pasa? ¿A dónde va? ¿Sí? ¿Quién lo asiste? ¿Quién acompaña? ¿Quién piensa? ¿Sí? Entonces discutimos los temas en el peloteo, ¿sí? En la superficie y nunca vamos a lo que subyace a esos problemas, ¿sí? Entonces entramos en una discusión de buenos y malos, ¿sí? Entramos en una discusión que ataca lo personal, que hace mucho ruido, pero a la hora de discutir los temas que aquejan a lo educativo de verdad y a los estudiantes en serio como los problemas que hoy traía que trajeron los estudiantes que son problemas muy simples, ¿no? Y muy genuinos y reales, no traspasan. Entonces hay una emergencia real con respecto al educativo que no atraviesa a las políticas, no atraviesa a los políticos ni a la política en ese sentido. Entonces necesitamos que las discusiones que se den en esas mesas sean genuinas de lo que sucede en el territorio del educativo. Pero ¿esta situación la recoge la reforma más allá de que las discusiones sobre la reforma la reforma que está pensada de alguna manera en base a informaciones y a evidencia que se ha ido generando si la recoge. Lo que tenemos que pensar es la forma y para eso la nobleza republicana que tengan quienes piensan y quienes y quienes están ¿no? todo el tiempo trabajando estos temas es muy importante. ¿Le falta nobleza republicana entonces al ministro? No voy a decir eso pero voy a decir lo que quise decir que tiene que ver con esto de poder sentarnos a dialogar sentarnos a pensar sentarnos a discutir porque si no terminamos discutiendo las personas de verdad se da un diálogo muy agresivo ¿sí? En redes lo vemos ¿sí? La agresión está a la altura de un clic entonces en ese sentido y eso a ver estamos también hablando de oye he visto las noticias o sea los problemas que tenemos en relación al clima que sucede en los centros educativos los problemas de convivencia que tenemos o sea no es ajena la discusión que se da a nivel social ¿sí? que la discusión que tenemos de las cosas que pasan en lo educativo entonces hay un tema de responsabilidad que todos tenemos que asumir como actores como personas que habitamos esos espacios ahora tú decías que era importante lo que decían los estudiantes del IABA ellos se quejaban de que le faltaban intérpretes para los estudiantes sordos y trascendiendo eso hay como una queja de que faltan equipos de que faltan psicólogos sociólogos en un marco educativo en el cual asistentes sociales asistentes de educación sexual las maestras se quejan que dicen nosotros tenemos que enseñar no tenemos que darles de comer pero la realidad es que hay una cantidad de chicos que necesitan que les den de comer y en los liceos hay una cantidad de chicos que necesitan aparte del docente todas estas cosas colaterales que si no no resulta bien a su vez hay una cantidad de materias que faltan docentes faltan docentes de física faltan docentes de matemática faltan docentes de inglés y a su vez hay una cantidad de los que sí hay una cantidad de gente que nos está mirando y sabe que sus hijos no tienen grupo de física que no tienen profesor de inglés y a veces tienen pero son gente que no está capacitada que son estudiantes que están en el segundo año apenas tienen apenas algún conocimiento básico entonces la reforma va a estos problemas que son problemas con esta reforma del marco curricular vamos a solucionar estos problemas que son en definitiva los que están detrás de que no haya buenos resultados a ver es lo que yo te decía al principio si por más marco curricular por más técnicos por más docentes que capaz que estén implicados en el proyecto de este nuevo marco si no tenemos de alguna manera una visión de lo que está pasando en la realidad de las instituciones y del aula en la realidad de los docentes y me refiero a la formación de los docentes y de la diversidad de alumnos que hoy están en nuestras aulas con las complejidades que hoy tenemos de patologías de trastornos y bueno y de otras dimensiones si no tenemos de alguna manera un tema de sostén a todo eso que se implica en el momento que uno enseña para que el otro aprenda no vamos a nada la aguja no se va a mover para el lado positivo o sea hay que acompañar esta transformación bienvenida sea pero vamos a escuchar las voces de los que están en territorio no puede ser que Uruguay que es un país que tiene muy poca población infantil y muy homogénea y muy si no no pueda no tengamos más formatos de escuelas de tiempo extendido de tiempo completo que son las de 7 horas esto no quiere decir que todas sean de tiempo extendido porque necesitamos también escuelas de 4 horas para aquellos niños que no pueden integrarse a un formato más extendido pero a ver hoy por hoy priman esos formatos porque de alguna manera hay entrada de otros profesores segundas lenguas talleristas o sea se implica más van en su lógica a lo que este marco curricular hoy se propone a esos distintos propósitos yo ya no los llamo ni competencias yo los llamo como propósitos desde el desarrollo de habilidades yo desarrollo habilidades siempre para solucionar un problema una situación mi realidad eso tenemos que ver cómo a su vez aparte de este marco cómo vamos mitigando y que de alguna manera empiecen a aparecer equipos multidisciplinarios esto tiene que ver con recursos humanos también recursos económicos no puede ser que un equipo multidisciplinario en primaria esté trabajando para 10 escuelas a la vez en ese sentido el esfuerzo presupuestal que viene haciendo el gobierno en este periodo es acorde con la propuesta de reforma que se está planteando de transformación que se está planteando bueno vista está que a ver no no se han creado más puestos de equipos multidisciplinarios hoy tú escuchás a directores y a maestros que te dicen no puedo no puedo se les escapan los niños entonces tenemos que entender las condiciones en donde se va a desarrollar este marco y eso puede poner en jaque o en juego la utilidad de la transformación estamos discutiendo acá cuando el problema está más arriba y bueno lo que pasa es que a veces ese es el gran tema que a veces y yo se los dije a veces la aplicabilidad nosotros podemos pensar un espléndido marco curricular yendo a las competencias entendidas por el desarrollo de habilidades podemos capaz que acordar todos ahora los docentes están formados para eso sobre primaria ya venimos en eso porque tenemos ese tipo de gestión en las instituciones de ir hacia los problemas de tomarlos desde desde varios lados ahora todos los los docentes de secundaria que tienen un tema de asignatura bueno van a necesitar también más horas de coordinación para esta propuesta interdisciplinariedad también para esta propuesta a ver hay un montón de elementos que no es solo establecer esta transformación por un marco también yo tengo que garantizar condiciones para que eso pueda ser aplicable y ustedes entienden que de alguna forma escuchándolas viendo todo lo que falta lo hemos hablado un montón de veces lo que decía Leo de los equipos interdisciplinarios en cada institución para atenderlas o cada dos o cada tres instituciones por lo menos claro ahí está para atender todas las cuestiones que se plantean todos los días y que el docente obviamente que no da abasto por supuesto por la cantidad de chiquilines y por su propia formación un docente no es un psicólogo un docente no es un psicopedagogo bueno en fin ustedes sienten que las autoridades que están llevando adelante esta transformación están muy lejos de ahí o sea están lejos del territorio no lo están viendo bueno eso puede ser uno de los de los temas ¿no? de las razones a veces capaz que tenemos muchos saberes técnicos y nos despojamos o nos desligamos de la realidad que eso puede ser uno de los grandes obstáculos y pasa ¿ah? este puede ser también que los tiempos para que por ejemplo se discuta un marco un proyecto de marco curricular en las distintas ATD no fueron los suficientes fue de un día solo por más que se les haya la semana anterior haber dado todo el documento a ver esto lleva y más cuando tú estás generando un tema para los docentes de incertidumbre yo puedo decir acá que los docentes uruguayos sí en sí en parte estamos desactualizados de lo que es la didáctica y no hablo de la didáctica actual porque la didáctica actual a la que se refiere de todo esto de desarrollo de habilidades competencias e ir por situación problema está hace años ya ¿está? desde los noventa desde los dos mil ¿está? y con autores hasta críticos que no tienen nada que ver con un tema de mercantilismo ni con... no ¿está? me parece que acá hay un tema de bajar a los territorios escuchar qué pasa en el aula saber del aula pero también aquí lo importante era dar un primer paso entonces es un error estratégico el que cometió el gobierno porque el primer paso del gobierno fue armamos el marco y después lo empezamos a explicar y lo desglosamos lo correcto hubiese sido lo inverso lo explicamos y lo desglosamos y después concretamos el marco no a ver yo creo que a ver no sé si es tanto lo correcto hubiese sido creo que a ver planteé un marco curricular ¿sí? y después veo escucho voces a ver qué obstáculos pueden aparecer pero para generar un marco curricular yo tengo que tener diagnóstico de cómo está la formación docente en mi país cómo están los territorios educativos cuáles son las necesidades primarias de esos distintos subsistemas ¿sí? porque el tema de que no logremos que nuestros estudiantes aprendan sobre todo las macro habilidades que nuestros estudiantes 52 estudiantes de 100 no terminen secundaria peligra es un peligro hasta para para una ciudadanía tenemos tenemos que cerrar pero no quería dejar pasar por alto es importante el señalamiento que ustedes hacen de que quizás esté faltando saber del aula en esta transformación y en este proceso pero una pregunta que debía hacer al inicio ¿cuál es el lugar de denunciación de DUI 21 hoy en día? ustedes fueron un actor como yo decía al inicio aparecieron en 2017 eran un actor incómodo que validó el discurso de que la educación estaba en crisis o que tenía problemas importantes tenían un lugar de autoridad muy importante porque eran técnicos especializados en educación y eran un abanico amplio de expertos justamente lo cual validaba más el lugar cuando cambia el gobierno varios de los actores de DUI 21 pasan al gobierno entonces ¿cuál es el gobierno de la educación concretamente? ¿cuál es el lugar que tiene DUI 21 hoy en ese sentido? ¿y en qué medida pueden o deberían estar presionando más a las autoridades de educación para estas cosas que vienen señalando? ¿la presión para que se abran mayores espacios de diálogo? ¿la presión para que se generen las condiciones de la transformación de manera más adecuada con recursos humanos con recursos económicos? Bien DUI 21 cumple años dentro de poquito y sí logró instalar de alguna manera el tema de que tenemos dificultades estructurales a nivel de la educación y logró no solo plantearlo sino que también logró ponerle números ponerle generar mucho contenido para poder pensar lo educativo para poder ir hacia lo que traíamos hoy ir hacia los problemas educativos el desafío hoy está en mantenerse no es que el trabajo mermó seguimos discutiendo DUI 21 es un espacio muy plural y que tiene mucha salud para la discusión sobre lo educativo de verdad yo formo parte de DUI 21 a mí jamás me preguntaron que votaba nadie y yo discuto con personas muy formadas como lo es Adriana quien respeto mucho y muchos otros sobre educación cuando capaz que en educación es complicado mi pregunta apuntaba justamente ustedes estaban con el equipo de que hoy está dirigiendo el codicent no tienen las posibilidades de generar un intercambio más directo presionando vos decías pusieron números por ejemplo pedían un punto más del presupuesto para la educación eso lejos de darse se revirtió porque hay toda una discusión porque es parte de la pérdida del salario pero en términos constantes el presupuesto se ha reducido digamos ahí ustedes no tienen un rol que jugar a la hora de dar esa discusión de manera tan presente como lo hicieron en el gobierno anterior por ejemplo no edu21 hoy es una organización civil que si bien algunos de sus actores anteriores actores están hoy formando pero están formando no por edu21 están formando por cuestiones de sus partidos solamente Adriana Distimuño que si está en la parte de planeamiento hoy no tiene injerencia en los temas del gobierno educativo no los tiene ¿va? bien muy bien Adriana Trócoli Rocío Capapietra muchísimas gracias por estos minutos muy interesante la conversación gracias gracias